A ver, a ver, vamos las palmas todos Eso, que suenen las matracas señores ¿Dónde están los huaicheños? ¡Eso papá! ¡Que viva la morena! ¡Así, así se baila papito! ¡Así! ¡Carajo! ¡Así se baila! ¡Esa figurita! ¡Esa figurita! ¡Ah, no! 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 ¡Salud huaicheños! ¡Salud huaicheños! ¡Levanta hacia arriba la copa y se quita el sube! ¡Salud huaicheños! ¡Ay, cómo baila, cómo baila, cómo baila ese chassi! ¡Esa chiquita! 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 ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Ya nos vamos!